¿Qué es el plan INVEA? Hemos podido comprobar lo que significa el plan INVEA, el plan de inversión de equipos de alta tecnología en Balear y especialmente aquí en Ibiza. Saben que está todo un plan de la mayor inversión de recursos para renovar y hoy ampliar nuestros equipos de alta tecnología, 800 millones que van a permitir ampliar y renovar en torno a 851 equipos. Va a significar una auténtica revolución en cuanto a la capacidad diagnóstica del Sistema Nacional de Salud y que a Baleares le va a corresponder ampliar o renovar 21 equipos y que el importe que van a acceder es en torno a los 22 millones de euros. Seguramente CanMises va a permitir ampliar un nuevo TAC, que por lo tanto va a posibilitar hacer más pruebas diagnósticas en menor tiempo, con mayor seguridad para los pacientes, para los profesionales sanitarios y desde luego va a suponer una ampliación en la capacidad de mejora.